Hola Tauro, hoy es lunes 20 de febrero de 2017 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud no pases por alto ni desestimes las señales que te envía tu organismo y si empiezas a sentir ciertos dolores o molestias, malestares o síntomas no acostumbrados en ti, haz el favor y consulta a tu médico, sal de dudas y toma las medidas adecuadas a tiempo. Se avecinan tiempos precisamente un poco alterados en tu salud. Si gozas ya de una salud fuerte y robusta no tendrás ningún problema, pero si has padecido anteriormente algún tipo de dolencia muscular o de los huesos, siempre es prudente prevenir. En el aspecto económico laboral hay cambios en el ambiente para ti, pero mientras no sean efectivos no te adelantes a los acontecimientos y sobre todo evita los comentarios tendenciosos con compañeros chismosos que podrían enredarte en alguna murmuración poco convincente. No olvides que llevamos unos días advirtiéndote acerca de este tipo de situaciones, por lo tanto comprobarás que estás muy al tanto de que puedan ocurrir esta clase de momentos. Y ahora en el amor. Tu vida amorosa adquiere un dinamismo diferente lleno de grandes posibilidades. Lo mejor es que quien no te conviene se aleja definitivamente de ti. Por lo tanto Tauro llega una época de renovar todo tu entorno emocional y laboral. Adelante con ello. Hasta mañana Tauro, disfruta de tu día.